Bueno, pues una serie de actividades y talleres para colaborar con este día. Entre todos hemos hecho un lema, el lema que nos ocupa este año, este curso escolar 2223, es que no hay planeta B. No hay planeta B. Para celebrar el Día Internacional de la Paz y la No Violencia, este 30 de febrero todo el Colegio Nazaret, colaborando unido una vez más por una causa loable, ha realizado un gran mural con residuos sólidos urbanos que formaban las letras de nuestro lema escolar de este curso. Porque sólo disponemos de un planeta, debemos cuidarlo y vivir en paz y armonía con nuestros iguales y con nuestro medio ambiente. Gracias por vuestra colaboración.